Un día un amigo me invitó para llevarle serenata a su chamaca Un día un amigo me invitó para llevarle serenata a su chamaca Que ensayamos tres canciones en la puerta de su casa Ensayamos tres canciones en la puerta de su casa Para llevarle a su chamaca dueña de sus ilusiones Y como el canto se halló bien Mi amigo se encontraba muy feliz Y como el canto salió bien Mi amigo se encontraba muy feliz Como a unas cuatro cuadras encontramos a su amada Como a unas cuatro cuadras encontramos a su amada Abrazada la tenía aquel tipo de la esquina Ay, qué pena me da Tanto ensayo y tanto canto para nada Ay, qué pena me da Tanto ensayo, tanto canto y para nada Tanto ensayo y tanto canto y para nada Yo también ¡Ahí no me paro, paro! Mucho rícamo Ay, qué pena me da Tanto ensayo y tanto canto y para nada Ay, qué pena me da Tanto ensayo y tanto canto y para nada Ay, qué pena me da Ahí no Rico, rico ¡Tipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Gracias por ver el video.